qué tal amigos cómo están muy buenos a todos yo soy telan y jeje y estamos de vuelta en el canal chicos hoy vamos a tocar nuestra segunda actualización parte 2 sin más que hablar empecemos chicos en esta actualización se actualizó el día 15 de diciembre del año 2020 bueno esta actualización que viene como parte 2 a ver qué es lo que nos dicen a continuación nos dice que en esta actualización infame celestial estos requisitos son para jugadores que hayan renacido por dos veces hayan superado el level 100 y hayan completado Pius Ski pero acá te voy a decir una cosa la tragedia para jugadores sumamente free to play así como yo como otros jugadores free to play se nos va a ser muy dificultoso llegar a Pius Ski porque vamos a tener vamos a pasar aproximadamente más de un año y jugarlo con amigos con algunos aliados pero es sumamente difícil vamos a pasar un año aproximadamente hasta llegar a Pius Ski 1 pero si eres un jugador pay to win en este caso tú como eres jugador pay to win ya no necesitas pasar un año o tal vez diez meses hasta llegar a Pius Ski hay un ítem especial que vale 150 oros es su equivalente a 150 dólares y ese ítem lo encuentras en el Boutique en el Boutique al presionar la letra O y ves en la parte de mix ubicas un ítem que se llama o que cueste 150 oros lo compras y ya automáticamente pasas de Royal Ski 1 a Royal Ski 10 en tan solo un minuto menos de un minuto haces un clic y automáticamente pasas de esto y talas lo que viene a ser Royal Ski 1 hasta Royal Ski 10 una vez estando en Royal Ski 10 te pones a hacer las quests de Vitae y ya prácticamente en dos horas tres horas ya eres Pius Ski 1 y bueno es así como puedes llegar lo más rápidamente en modo pay to win pagar al juego para poder desbloquear esa misión vale 150 dólares el juego no te va a decir que vas a gastar 150 dólares pero en realidad ese ítem vale así 150 dólares por algo muchos jugadores no quieren regresar porque es una tragedia para algunos y para otros esto prácticamente una aventura para el jugador que sólo paga es una aventura pero para el jugador que le da años y tiempo como que es un desafío enorme y bueno esto es solamente para jugadores de level 100 101 para adelante hasta llegar a level 105 y una vez que llegó a level 105 pues te digo honestamente yo también he llegado a level 105 y pasar de Royal Ski 1 a Royal Ski 10 es un desafío tremendo tienes que estar conectado todos los días y hacer todos los días diario diario las misiones Vitae hasta llegar a Pius Ski aproximadamente te demorarás para llegar de Royal Ski 1 a Pius Ski 1 10 meses a un año jugando todos los días pero dime que jugador va a jugar todos los días porque muchos de nosotros no tenemos tiempo algunos trabajamos otros estudiamos y bueno con qué tiempo vamos a estar haciendo esto sí o no te das cuenta entonces pero ya tú ya no quieres pasar este método entonces paga 150 dólares y te compras el ítem y automáticamente evitas todo ese chance de estar haciendo todos los días repetitivamente y bueno con este ítem que vale 150 dólares o como también puedes darte la idea o la curiosidad de decirte amigo cómo se gana gold coins más de 900 millones gold coins por día se puede hacer esto claro amigos se puede y con este gol tú puedes comprarte aproximadamente 200 200 oros con 900 millones te das cuenta 900 millones gastar gold coins por oro sin necesidad de pagar con tarjeta de crédito o sin necesidad de abonar 100 dólares 200 dólares mil euros sí o no se puede claro se puede pero necesitas la estrategia yo en la parte de la descripción te estoy dejando las estrategias para que al menos tú puedas entender cómo es que se puede acelerar gold coins dentro de la human steel y te lo estoy explicando paso a paso así que si has venido a este canal a ver el sistema de actualización y por alguna razón no sabes ni cómo ganar gold coins pues te invito a que en la parte de youtube colocas mi nombre telemgg y pones en la sección vídeos en esta sección vas a ver todo lo todo el contenido referente a la home state y poder explicarte algunas estrategias donde tú puedes aplicarlo y cada 10 horas cada 20 horas te compran la venta todo es todo de home state es pura venta así que puedes acelerar los precios puedes vender a un precio mayor y te gustaría o nos gustaría cada uno de nosotros ganar diario más de 12 millones diario tal vez 25 millones diario 45 millones diario 85 millones diarios sí o no al día de hoy un solo personaje de nivel 100 renacidos dos veces está generando aproximadamente diario 45 millones lo creas o no se puede ganar 45 millones como la pregunta es como si o no bueno las estrategias te lo estoy explicando paso a paso porque ya a partir de la estrategia 5 para adelante estaré tocando estrategias sumamente avanzadas intermedias si tú no entiendes las estrategias avanzadas intermedias pues te invito a que lo veas la estrategia número 1 yo sé que la estrategia número 1 número 2 es sumamente aburrida pero para el que le interese yo sé que le va a fascinar entonces yo te estoy invitando personalmente a que lo chequees y así al menos puedes ver que estoy partiendo desde cero no estoy no estoy partiendo desde ya avanzado intermedio no estoy partiendo desde cero y así invitarte a que al menos veas las estrategias 1 2 3 4 5 a partir de la estrategia 5 para adelante hasta el 10 es más difícil más complicado pero cuando lo aplicas y lo que te lo propones al 100% ganas dinero así ganas montón y montón de dinero pero chicos muchachos amigos amigas esto de la home state es para aquellos que realmente quieren generar dinero gold coins inmediato tal vez en un día tal vez en una semana tal vez en dos meses quieran tener millones y millones de gold coins en una semana me gustaría tener al menos 150 millones en una semana me gustaría tener 450 millones sin necesidad de hacer tantas misiones mazmorras que se yo otras misiones porque muchos de nosotros entramos un clan latino y decimos oye sabes que quiero entrar un clan latino y me van a enseñar estas cosas me van a decir estas cosas que ganas tuvo al entrar a un clan latino lo único que te van a decir en un clan latino es que oye amigo oye amiga sabes sube el level 100 renace por segunda vez y ya cuando estás ahí nosotros te llevamos a una mazmorra donde vas a ganar la faction va a crecer o el clan donde tú estás va a crecer un poquito lo que es la reputación la fama y ya entonces nosotros nos dedicamos más a lo que es pvp combate y otras cosas al día de hoy hay clanes así yo estoy en el servidor ti después y como que hay gente latina hispanohablante hay clanes sumamente fuertes 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 pero yo te voy a ser honesto hay gente que así como yo hablo trato de estrategias trato de hablar algunas cosas algunas novedades a ellos no les interesa un comino no les interesa todo lo que yo publique todo lo que yo haga todo lo que yo te explique no les va a importar porque ellos están metidos en otro mundo ellos ya están haciendo otras cosas y mira hace poco le dije a un amigo oye sabes que explícame esto y sabes lo que me dijo mira sabes tienes que ser level 105 para yo poder explicarte ok yo era un level 100 y ya quería saber esa esa nota entonces como que él dijo no si no eres level 105 no te voy a explicar nada porque no sabes no sabes qué es lo que hay allá porque primeramente tienes que ser level 105 y ahora la pregunta es amigo soy el level 100 he renacido dos veces y cómo llego al level 105 ok que se necesita para llegar al level 105 necesitas comprarte algunos ítems algunas especificaciones y eso te va a costar mucho pero mucho dinero la pregunta es la pregunta es me estás siguiendo en la home stick cómo se aplica la home stick como paso a paso las estrategias estás aplicando o tal vez te importa un comino y lo dejaste pues si es así nuevamente te invito a que lo veas a que lo chequees yo sé yo te voy a revelar poco a poco cómo es que se gana diario gold coins más de 45 millones 200 millones diarios te voy a revelar pero eso sí todo está desde el paso 1 hasta paso 10 al día de hoy estamos en el paso 1 paso 2 paso 3 paso 4 pronto vamos a ver el paso 5 6 7 8 es donde hay gente va a decir ok sabes amigo yo no entiendo nada de estas cosas pero tal vez tú si no son cosas que estoy tocando avanzado intermedio y que yo lo estoy aplicando al día de hoy al 100% al año 2021 y que tú también posiblemente a futuro lo puedes aplicar y que realmente te va a funcionar porque todo lo que yo te explico funciona a otros jugadores le funciona a otras jugadoras y muchos jugadores están llegando de comunidad 0 servidor privado a este juego por favor internacional ojo estamos en el servidor de the world chicos chicas amigos amigas y bueno invitarte a que al menos cheques el vídeo y que lo compartas con tus amigos si realmente te gusta pues compártelo con tus amigos y nos gustaría que al menos nuestros amigos hoy estamos en otro servidor de juego y queremos unirnos o queremos estar en este servidor con esta gran mayoría de jugadores bueno por otro lado te estoy invitando al disco este es el disco que yo suelo usar diario y bueno aquí en la parte de general chat tenemos nuevos mensajes nuevos vídeos de recompensas algunos vídeos oficiales y en esta parte soy el líder de la cruzada telanis y acá están algunos conectados desconectados y somos pocos poquísimos así que al menos en la descripción te voy a dejar el link del disco para que al menos te puedas unir y de a poco podamos crecer no como comunidad vamos a empezar acá nos dice que una nueva actualización esto que quiere decir hay una nueva historia y ahí esta nueva historia para qué jugadores va dicen los jugadores por encima de rewalking level 100 renacidos dos veces o haber llegado al menos a piuses que uno pueden hablar con estar geyser en archos city ciudad para emprender la búsqueda para adoptar un celestial infan ok nosotros tenemos que llegar a al menos renacer dos veces llegar al level 105 y al menos llegar al piuses que uno cuando nosotros llegamos a piuses que uno desbloqueamos lo que viene a ser la sexta cultivación que se llama celestial infan después de completar las misiones tutorial puedes ir a la ciudad de indicada en el continente occidental y hablar con la celestial matron para adoptar un celestial infan un infante celestial ok puedes elegir el género del infante celestial y darle un apodo ya sea femenino o masculino creo yo ok estos niños pueden ser mágicos o pueden ser de ataque físico los infantes celestiales de diferentes géneros se pueden despertar como clases diferentes cada infante celestial tiene un conjunto de único atributos ok una vez adoptados los niños se pueden ver en el menú de cultivo bajo celestial infun puede completar misiones diarias para ganar puntos de potencial para ayudar a entrenar a los infantes celestiales ok puedes elegir en cualquier infante celestial despierto para que te proteja puede elegir luchar con el propio infante celestial usando celestial encarnación la encarnación dura 30 segundos con un tiempo de reutilización de 30 minutos ok 30 minutos 30 segundos ahora nos ha desbloqueado una nueva misión una nueva mazmorra en esta nueva mazmorra a medida que más y más aventureros comenzaron a explorar las fronteras occidentales la historia perdida de esa área también comenzó a resurgir lo que más intrigó a todos fue un gran mausoleo construido en la frontera de midla eso que quiere decir en la frontera de archos sur y el continente occidental era el lugar de un descanso final de cesia el mausoleo de los susurros ok el mausoleo de los susurros es una nueva instancia dinámica ha evitado el diseño tradicional de instancias existentes y que ha basado en los cimientos de kit más para crear un sistema de instancia aleatoria completamente nuevo el mapa las escenas el monstruo el jefe y otros elementos en la instancia se generan aleatoriamente lo que brinda una nueva experiencia los requerimientos los jugadores que sean más altos o que hayan renacido por segunda vez y hayan superado level 105 y hayan completado la categoría views sky 1 pueden ir a la puerta de los ciclos en el continente occidental y hablar con suyes wonder para ingresar a la instancia luego pide cuesta un espejo susurrante para entrar a la instancia que se puede crear en el sol wonder con silenciar sandra inc y downish feather ok las recompensas en estas nuevas instancias son sumamente brutales porque acá ya se está ganando dinero pero dinero de por medio dinero fuerte 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 estamos hablando más de 100 millones más de 100 millones de gold coins a 800 millones de gold coins es sumamente elevado elevado de verdad o sea sufrir prácticamente un año de juego para al menos llegar a views sky 1 en una sola cuenta yo sé que realmente pues merece la pena porque al día de hoy hay jugadores que están haciendo estas mazmorras estas instancias la cosa es llegar a o desbloquear la categoría views sky 1 cuando llegas a views sky 1 ya puedes desbloquear estas mazmorras a ver cuáles son las recompensas que han variado en este en estas instancias nuevas solo stone que cosa es solo stone solo stone son materiales o cofres donde tú abres y te puede tocar el material defensa más 1 ataque más 1 defensa más 2 ataque más 2 y son materiales que vale alrededor de 60 millones 80 millones o como también 40 millones 30 millones 2 millones 8 millones y así son materiales que lo necesita cada clase ya sea mágico o físico luego otros materiales de recompensa son zenith school zenith school aproximadamente cuesta entre 55 millones a 70 millones luego tienes el zenith school shard que equivale a si mal no recuerdo este material vale aproximadamente entre 70 millones 75 millones es similar solo que uno es bond y el otro se puede vender un glipo level 7 que equivale entre 400 millones de gold coins a 600 millones de gold coins cualquier color level 7 luego el lipo level 4 lipo level 4 vale 7 millones a 8 millones nada más luego una insignia de escudero neverfall debe ser una insignia dorada que vale unos 22 millones 32 millones luego un orbe de polvo nebulosa luego un sky edge ether jade y más bueno qué materiales habrá no sé pero me gustaría avanzar de royal eski 1 2 3 4 5 hasta llegar a piuseski una vez que hemos llegado a piuseski ya podemos hacer nuevas instancias y ganar posiblemente unas recompensas que nos dé como resultado 100 millones de gold coins 700 millones de gold coins sobre una partida que ya tremendo esta instancia está para darle horas y horas y como recompensa que ganes diario 400 millones 80 millones 700 millones 700 millones es favorable resulta bueno 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 pero ahora la pregunta es cómo te equipas para llegar a esto necesitas al menos tener el equipo r9 o al menos tener todo más 12 refinado con el equipo n3 o t3 o el r8 sin eso olvídate no puedes porque dice que los bichos a level alto a level 105 te golpean de 10 mil de golpe a 15 mil de golpe y si tú no tienes esa cantidad de vida olvídate te mueres te mueres pero bueno al menos son para jugadores que son jugadores r9 y jugadores así como nosotros free to play actualmente yo soy un jugador free to play yo no recargo dinero al juego porque no merece la pena pero sin embargo hay jugadores que no quieren empezar ya teniendo todo el equipo adecuado y todo esto pues te digo una cosa yo estoy vendiendo mis propias cuentas tiene equipado tiene todas las proporciones level 7 para que tú hagas ya seas una un creador de ropa un creador de armas y ya level 7 y lo puedes crear todo totalmente para ti o como también lo puedes vender a un futuro más adelante luego tengo lo que son algunas cuentas desbloqueadas con él todos los esquiles al 90% uno que otros esquiles al 95% con esquiles moray bueno por otro lado están equipados con armadura g16 y armadura g15 bueno esto lo estoy dejando a un precio de 40 dólares bueno chicos eso sería todo yo soy telanin jeje y no olvides compartir el vídeo comparte el vídeo con tus amigos amigas a que este vídeo llegue a los 20 me gustas si vamos a los 20 me gustas público la siguiente actualización yo sé que la siguiente actualización te va a gustar te va a encantar y bueno chicos eso sería todo de mi parte hasta la próxima